¿Qué es el sistema de la economía? Uno podría mirar al sistema de salud argentino de distintas ópticas, creo que hay algunas fortalezas reales que tiene el sistema, básicamente la universalidad de que toda persona que vive en el país tiene derecho a acceso a la salud y algunos datos, algunos indicadores que hablan de que podría ser más eficiente el gasto y obtener mejores resultados en salud. La verdad que uno podría elegir distintos indicadores, pero hay indicadores duros y fuertes que hablan de cuán bien o cuán mal le va a un sistema de salud, uno de ellos es la esperanza de vida al nacer, si uno compara qué pasó en Argentina en los últimos años, la esperanza de vida ha mejorado notablemente, algo así como 10 años más se espera con una persona viva de 1960 a esta fecha, pero en el mismo periodo Argentina pasó del segundo lugar en Latinoamérica a estar en el quinto lugar. Esto habla de que estamos mejor, pero que evidentemente hay cosas que debieran hacerse mejor para obtener mejores resultados con un mismo gasto en salud. Ahora más que nunca, lo que no sé es si nos vamos a animar o a interesar como sociedad, yo creo que últimamente se ha complicado un poco más, porque la asociación de las obras sociales, parte de las obras sociales, con el sector comercial privado, los prepagos, ha hecho entrar en contradicción incluso el principio de solidaridad que tenían las obras sociales. Si bien era limitado a un grupo de trabajadores, una especialidad de trabajadores, de todos modos implicaba una redistribución interna que el que ganaba más no tenía ventajas, sino que el que ganaba menos se beneficiaba en el promedio. Eso se está perdiendo, paulatinamente. Con lo cual nos vamos pareciendo al modelo menos imitable mundial, que es Estados Unidos, que es una medicina muy altamente mercantilizada. Yo creo que es necesaria, creo que hay que plantearse algunos cambios que optimicen los resultados que obtenemos en el sistema de salud. Básicamente creo que esa reforma, en general cuando uno mira qué reformas se han hecho en el mundo en distintos sistemas de salud, generalmente el punto de discusión es la modalidad de financiamiento y no deja de ser un tema clave, digamos, claramente cuánto se gasta en salud suele asociarse a distintos resultados, pero creo que la reforma que debiéramos plantearnos tiene más que ver con el modelo de atención, con qué hacemos finalmente con el dinero que haya para gastar en salud para que eso llegue a resolver los problemas de salud de la gente. Entonces debiéramos plantear una reforma en la que, para empezar, establezcamos un piso de prestación igual o equitativo, digamos, para la población, más allá de cuál sea la cobertura en la que estén, pero un sistema más orientado, en el que haya un médico formalmente de confianza, que haga un seguimiento en el tiempo del paciente y que pueda resolver proactivamente los problemas más frecuentes que terminan redundando en una mejor o peor salud para la población.